Con ti, y le va, dice, ahí Tiene contacto La combinación que explota Mi corto arriba, ¿cómo? ¡Vamos! ¡Cómate! Ay, qué rico, qué rico suena Este ritmo sacando el puta Está sonando la pisa llena Y la gente no para de gozar Y eso que suena a sabor ¿Cómo? Otro pavo bien pegado son Hasta que tu mano me da gozo Ay, coge, coge, qué rico Diga que este ritmo se va a brillar Diga que este ritmo se va a brillar Diga que la rumba se va a brillar Y como dice este coro, saca tu puta Diga que este ritmo se va a brillar Diga que este ritmo se va a brillar Diga que la rumba se va a brillar Y como dice este coro, saca tu puta Saca tu puta, saca tu puta Y yo no paro de volar Y saca tu puta Y saca tu puta Y saca tu puta Y esto suena sabroso Y saca tu puta Y esto no es un poco Deja que el ritmo se quede brillar Deja que lo malo se vaya y ya Deja que el ritmo se mueva y ya Como dice este coro Y saca tu puta Y todo el mundo Bailando salsa, choque Muévelo, gózalo Muévelo, cogíelo Báilalo, muévelo Bómalo, móvil Báilalo, gózalo Báilalo, cogíelo Báilalo, gózalo Báilalo, cogíelo Dale, dale, congáil Báilalo, agá Ya, ahí Báil, báil Báilalo, agáil, agáil Báilalo, agáil Venga que el ritmo te lleve No me hace planar ng grave, no me cierre la puerta Que sal lesbiane, Saca su campana Y su ruido Que la rumba Aquí se me ataca en la rumba, se me ha visto todo el mundo bailando El ritmo de Dora, esto que la salsa no me lo metemos con toda Y seguimos haciendo música bacana, esto es lo que más se baila Todos los fines de semana, mi pana Y todo el mundo, saquen su campana Ya, 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 ya ¿Cómo? 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 Y ya, 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 ya Báilalo, 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 báilalo Cogelo, con la cual tiene que dar Capricocks y abrazos ¡Suscríbete al canal!